¡Uf! ¡Qué calor hace! Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. ¡Dale! Como cada tarde, traemos personas interesantes para hablar de los temas importantes, para que ustedes y nosotros estemos informados de la situación, de las cosas que pasan, y cómo se abordan desde las diferentes perspectivas técnicas, profesionales, y cómo la gente que va a pie, como usted y como muchos otros y como yo, pues podemos construir nuestros comentarios para compartirlo en el colmado, con la cerveza, o en la mesa, con el dominó, luego de escuchar a alguien que tenga competencia sobre ello. Y como cada tarde, traemos gente competente a hablar de los temas interesantes. Hoy traemos a alguien que a mí siempre me ha llenado de orgullo, porque es de las pocas mujeres economistas que salen a la palestra pública a definir criterios, porque aquí hay muchas. Yo descubrí, en el Ministerio de la Mujer, a mí me preocupaba, porque yo soy una economista frustrada, yo creo que yo estudia economía, no sé cuándo, pero, y a mí me preocupaba que yo no veía mujer economista. Cuando llegué al Ministerio de la Mujer, comencé a trabajar con el MEPI, y aquí hay muchas mujeres economistas. Lo que pasa es que trabajan en las áreas para otros, y en áreas que no se les permite exponer a la luz pública, sobre todo porque sus criterios son expuestos por otros que son hombres, por lo general. Entonces, para mí, siempre es un placer descubrir una nueva mujer economista. Y cuando yo la descubrí, además, escribe, pone su criterio, dije, bueno, Helen G. Pérez es una de las mujeres poderosas que tienen que acompañar en la palestra pública. Y por eso la invitamos hoy, por supuesto, en cabina, nuestra economista Helen Pérez. Bienvenida, Helen, a este espacio. Hola, Yané. Hola, equipo de Tomando Rumbo. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Ustedes han tocado temas. Por fin, una invitada buena moza. Aquí Rafa en la matra de gente fea y hombre y cosas. Ya estamos mejorando, Rafa. Felicidades. Bienvenida. Tú sabes que los hombres son así, ¿verdad? Qué cosa. Lambones todos. Pero lo vamos a tomar en el buen sentido. No, no, siempre tómalo en el buen sentido, porque hay que tomarle siempre en el buen sentido. Lo importante es que tomarlo. Su economía de la palabra es bastante crítica, pero bien. Y apoyo lo que has dicho. De hecho, yo tengo ya casi 40 años en mi profesión, y pues eso me ha dado un rango de visión bastante amplio. Yo he trabajado, he tenido la dicha de trabajar tanto en el sector privado como en el público. Creo que es muy importante para los economistas. Creo que no estás tarde para estudiar, nunca es tarde aprender. Y definitivamente la economía es algo muy central a todo el espectro de la sociedad. Y ahora estamos hablando de reforma fiscal. Yo sé que preocupa mucho. Ustedes vienen de tratar un tema que es muy interesante y que yo también he abordado, que es cuánto cuesta la política. Porque, oye, qué cara nos sale esta democracia. Bueno, la democracia siempre se ha dicho, es un eslogan, un término de que la democracia cuesta. O sea, es cara, cuesta dinero. La nuestra sobre todo. Pero es posible que haya sobreinversión en eso. Porque al final, si usted tiene 5 candidatos y 40 partidos, hay algo que no está funcionando, ¿no? Sí, algo no funciona. Los bolsillos de la gente no. Y desde el punto de vista económico, esa es simplemente la ley de los incentivos. O sea, en economía todo se maneja por incentivos y desincentivos. Si usted le va a otorgar 500 millones de pesos a un partido grande y 43 a un partido pequeño, ¿quién va a montar una empresa? ¿Para qué tú vas a montar una empresa? Es que las iglesias y los partidos políticos. Es mejor tener un partido. Las iglesias y los partidos políticos. La gente quiere tener muchas iglesias. Aquí las iglesias son rentables. Son rentables, pero la verdad. Yo quiero un partido. O una iglesia. Yo una iglesia. Yo una iglesia. El partido ya no. Eso desvía el talento. Son personas inteligentes, elocuentes, con alguna visión, alguna cancha intelectual. Pues se dedican a tener un partido porque es preferible. A lo mejor esa persona pudiera estar generando empleos. Que es un tema interesante. O sea, nosotros hablamos de esta economía como que... Esta es una economía brillante en muchos sentidos. Que ha tenido un muy buen desempeño. Nosotros somos una economía muy resiliente. O sea, la capacidad de rebotar después del COVID no los igualó muchas. Pero esta es una economía con 107 empresas formales. Según las estadísticas. Entonces, cuando se habla de hacer modificaciones, reformas, tú estás hablando de muy pocas cosas, en realidad. O sea, y de esas 107... Es un pueblito pequeño. De esas 107 mil empresas... Una aldea. El 82% son mis pymes. Sí. El 15% son medianas. Definido como entre 15 y 50 empleados. Entonces, eso te deja con 600 empresas grandes. ¡Wow! Le hace grande más de 50 empleados. Que puede tener 75, 80. Que puede ser una empresa grande, pero fácilmente una empresa familiar que tiene 30 años de desenvolvimiento. Almacenes de comida, por ejemplo. Reparaciones de vehículos, venta de alguna pieza. Farmacias. Tú puedes tener 70 empleados y tú eres considerado una gran empresa. Pero usted no es la Coca-Cola. Usted no... Central Romana. No, o sea, tú pensando en las grandes empresas mundiales. O sea, tú estás hablando de otro esquema. Entonces, tú me manifestabas tu preocupación de... Bueno, y cómo vamos a trabajar hacia adelante. Así es. Y en particular ahora con la reforma fiscal. A mí me preocupan algunas cosas. Yo soy una persona que vengo del ámbito académico un poco y de lo conceptual, lo teórico. Nosotros tenemos un problema. Y es que tú... ¿Para qué recaudas impuestos? Tú tienes que saber para qué... Y parece obvia la pregunta, pero no lo es. Porque tú puedes tener un Estado benefactor. Tú puedes tener un Estado justiciero. El Estado benefactor me recuerda a Trujillo. Bueno. Mucho cuidado con... Que todo te lo da y todo te lo resuelve. Con el jefe ido a destiempo. Que yo escucho merengue del jefe. Ido a destiempo. El Estado justiciero que le quita uno para darle a otro y así porque entendemos que todo el mundo debe tener lo mismo. Eso yo nada más lo veía en los tres mosqueteros. Claro. Lo cual es una posible falacia. Va a contra natura. Y tú puedes tener un Estado que... Mi tesis de grado en la UFO fue sobre el caso de desarrollo de Corea del Sur. Originalmente se dijo que ellos simplemente habían adoptado políticas de libre mercado y que el país se había desarrollado. Todo lo contrario. En el 89 ya yo había escrito una tesis diciendo que el rol del Estado en Corea del Sur realmente fue de mucha intervención. Lo que pasa es que era intervención pro-business. Y como 10 años después el Banco Mundial sacó un libro revaluando el caso de los cuatro tigres asiáticos y renegando de su posición original y diciendo no, realmente estas no fueron medidas de libre mercado exactamente. Aquí hubo mucha intervención estatal. Pero dirigida... Bajo regímenes dictatoriales. Corregida, manejada... No democráticos. Y sujetos a criterios de eficiencia. Entonces, ahí vamos con todo esto. ¿No? Porque... Hay que decirle a las que nos están escuchando que Corea del Sur era dentro del ranking de la economía la 111. Y eran personas muy pobres que vivían de una agricultura, pero una agricultura que no era de exportación, sino que era de consumo. Y que el cambio del modelo económico que hoy tienen, que producen de todo y que la gente piensa que porque los gringos le metieron mucho dinero, fue un proceso interno también que ellos vivieron. Y yo descubrí esto en la pandemia. Yo descubrí Corea del Sur, querida Ellen, en la pandemia, viendo series coreanas. Pero yo soy una gente que cuando veo una película de cualquier país, investigo el país, el idioma, la comida. Yo me sumergí tanto que aprendí hasta cocinar comida coreana en la pandemia. Y descubrí el tema de la economía y de cómo lograron en Corea de ser, reitero, el país 111. Hoy es el país número 11, creo que, en la economía. Y el modelo económico, cómo lo fueron cambiando, la capacidad de resiliencia que tuvieron. En 50 años, eh. Pero también me, Helen, me gustó. Así lo hizo también Japón, China. O sea, me sorprendió mucho el tema, y no me puede sorprender porque no es el único país que ha pasado, que no lo ha hecho con un régimen democrático. O sea, Corea del Sur no lo hizo con un régimen democrático. Algunos de ellos no. Corea del Sur lo hizo bajo un régimen dictatorial, una dictadura, una forma de gobierno que no es precisamente democrática. Pero bueno, eso es política, como tú dirías. En el tema económico, seguimos hablando. Ellos tuvieron la capacidad de tener un modelo económico que les cambió la vida y que, por supuesto, puso un país. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Que nosotros seguimos? ¿Somos que benefactores? ¿O somos un Estado corrupto? ¿O un Estado que definitivamente lo que hacemos cada cuatro años es enriquecer una nueva grupo de gente que llega al gobierno? De todo un poco, como un dicto espinal. No tal margen. En 1962, cuando comienzan las estadísticas, Corea del Sur era la más pobre que República Dominicana y que Haití. Sí, hace 50 años. Entonces, ellos han llegado donde han llegado con buenas políticas. Pero uno, como le digo, las buenas políticas, o sea, una política de desarrollo es una política pro desarrollo. Y yo escribí un artículo hablando de que el primer problema con esta reforma es que nosotros la estamos refiriendo a una estrategia nacional de desarrollo que no es una estrategia. Nosotros no tenemos estrategia. Nosotros tenemos un listado de cosas que queremos. Que está muy bien. Que aspiramos. Sí, claro. Es un listado de objetivos muy extenso, muy completo, muy bonito. Pero eso no es una estrategia. Porque si usted lo lleva al plan de negocio, yo no soy un país, yo soy una empresa. Tú dices, yo voy a duplicar las ventas, yo voy a ganar, mi rentabilidad va a pasar de 15 a 30%. Voy a bajar los pasivos. Voy a tomar más vacaciones y voy a tener más empleados. Me gusta lo de las vacaciones. ¿Qué más? La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a hacer eso en tu negocio? ¿Tú vas a vender más sillas o más mesas? ¿Tú vas a vender de plástico o de madera? ¿Tú vas a vender abanico? O sea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú necesitas más dinero para lograr eso? Mira, yo soy una, como economista, muy crítica del dinero. Y fui de las primeras personas que me opuso públicamente al 4% de educación. Soy hija y nieta de educador y bisnieta de educador. O sea, yo creo en la educación. Y eres educadora también. Y soy educadora. Pero es que lo conceptual es lo central, Jané, Rafael y grupo. O sea, una cosa es que enmendar el problema de educación costara dinero. Y otra cosa es que echándole dinero se iba a arreglar, que no es lo mismo. Nosotros tenemos 10 años dándole, o sea, le hemos dado 1.850 millones de millones de pesos de educación y tenemos casi los peores estudiantes del hemisferio. 62% no sabe leer. Y a veces los peores maestros del país. Entonces, algo ha fracasado. Y qué bueno que usted mencionó el inglés ahorita. Porque dentro de educación, tú tienes el problema de inglés por inversión. Que mi mamá fue la directora académica muchos años y por eso yo conozco el caso. Las cosas se miden por sus resultados. El inglés por inversión, los muchachos salen hablando un inglés casi perfecto. Yo me quedaba sorprendida. Y me he encontrado un muchacho recepcionista en hoteles. Y le digo, ¿dónde tú aprendiste inglés? Me dicen, en inglés por inversión. De San Francisco de Macorís. Porque hay 95 recintos. Entonces, ese proyecto de educación, que si usted busca los datos de 2023, cuesta 27.000 pesos por alumno, rinde el resultado deseado. ¿Y qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Bueno, ese programa comenzó con dos años de entrenamiento de profesores. Y yo doy fe que mi mamá visitaba el país entero. O sea, como una estrategia. Y conocía a los estudiantes, y conocía a los maestros. Y como era becado, como los estudiantes están becados, si usted faltaba la cantidad de horas que tenía que dedicarle al día, lo echaban. Entonces, eran estrictos y los resultados están ahí. Había una metodología. Había una metodología. ¿Cuánto cuesta? Usted coge los mismos documentos de educación y lo hace para educación primaria. Cuesta 37.000 pesos al año educar a un niño en primaria. Y no saben poner acento ni se sabe la tabla del 4. Después de 10 años. No, pero aquí hay algo serio. Algo no se está haciendo y no tiene que ver con dinero. Le duplicaron solo a los profesores. Qué bueno. Pero ese no era el problema. Sin criterio. Ese no era el problema. Entonces, ahí vamos a eso. O sea, me preguntaba de estado benefactor. El estado benefactor, que yo creo que fue el que nosotros tuvimos. Y ojo, un estado pro-business no es un estado que da pre-vendas a los negocios. Porque ese es un estado benefactor. Es un estado porque... Las políticas, las iniciativas que tenemos en el gobierno son entonces benefactoras. La de incentivos. Suelen serlos. Porque nosotros todos compartimos esa mentalidad. Yo cuando me puse a escribirlo dije, wow, pero hasta yo pienso en el estado como estado benefactor. Porque soterradamente eso va permeando a tus subconscientes del mundo en que tú vives. Tú lo ves normal. Que al estudiar Código del Sur, por ejemplo, primero determinaban la competitividad. Somos un país agrícola. El Banco Mundial les recomendó quedarse en agricultura y ellos dijeron que no. Que no. Es correcto. Entonces dijeron, bueno, vámonos a industria ligera. ¿Cuál industria ligera hacemos? Bueno, abanico de pie, no sé qué. Fomentaron el establecimiento de no sé cuántas compañías de eso. Les dieron incentivo al entrenamiento técnico. Los llevaban a ferias. Déjame que te interrumpa. Ellos cogían los campesinos y cogían dos o tres familias y hacían una pequeña cooperativa para que eso hicieran un ensamblaje de algún tipo. Un tornillo. Para que ese pueblo se dinamizara. Y entonces dejaban de sembrar, por supuesto, pero entonces comenzaban esa familia a construir ese tornillo y de ahí comenzaba la economía. Y a la otra familia le daban para que entonces la tuerca le hicieran. Y planificaron la construcción y así comenzaron a ensamblar carros y aviones. Hay dos cosas. Uno, en los planes quinquenales, al final del plan quinquenal se evaluaba. Y si las empresas no eran rentables, se les quitaban los incentivos. Porque si usted después de cinco años no ha logrado el objetivo, pues se acabó. Y hay que ver esos planes quinquenales, como tú dices, iban subiendo de escalón en escalón. O sea, pasaron de tornillos a abanico, de abanico a aire acondicionado, de aire acondicionado a pieza de carro, de pieza de carro a carro, y así sucesivamente. ¿Llegaron a hacer aviones? Llegaron a hacer buques y no les fue bien. Pensaron en petróleo y después de cinco años dijeron no. No somos competitivos en petróleo. Borrado y seguimos con lo que sí somos buenos. Y se fueron a tecnología. ¿Qué pasa con el plan ese, por ejemplo, de coger familias campesinas? Es archiconocido que tú tienes mucho empleo disfrazado en el sector agrícola. Hay muchas teorías en la economía de desarrollo sobre eso. De cómo por estructura familiar y eso tú tienes una pieza de tierra. Y ahí trabajan las 40 personas que tenemos. Pero a lo mejor eso se resuelve con 10. Entonces hay 30 que realmente deberían estar haciendo otra cosa. Al ellos visualizar esa estrategia, tú estabas sacando empleo ocioso del sector agrícola, que realmente tenía una productividad cero, y estabas dedicándolo a un entrenamiento técnico, a una productividad de otro tipo, cualitativamente, tienen otras herramientas. Y aquellas dos cosas se complementaban para evitar la concentración urbana, que es un problema que nosotros tenemos. Y por eso todo lo que usted ve en la ciudad. Esta es una ciudad que ahorita es un solo bloque de concreto. No van a dejar una sola mata. Nueva York, yo estoy en Naco y Piantini. Yo siento que estoy en Nueva York. En la concentración. Yo me siento que estoy en Nueva York. Cuando miro las torres, torres, torres. Pero Nueva York no tiene los tapones que hay aquí. No, no, no. Pero yo digo las torres. Eso es increíble. O sea, en Nueva York no hay los tapones que usted tiene en la tira de ente. Sí, en Nueva York hicieron calles también. Yo quiero hacerle una pregunta, Helen. Sabemos que el tema de la reforma fiscal que se avecina va en procura de recaudar más impuestos, de buscar más dinero, más recursos. Usted tiene un tema que me gustaría que usted me dijera sobre todo de la evasión fiscal. ¿Cree que o es muy corto el tiempo, o es que cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio, o qué es un costo político, económico, en el tiempo, reducir la evasión? Porque no comprendo como si yo tengo un pequeño negocio y veo que tengo una fuga de almacén que me están robando de mi capital o que tengo una cuenta por cobrar muy alta. En vez de yo aumentar las ventas, mi capital, mi beneficio ya lo tienen gente que me compró y me debe. Entonces yo busco una estrategia de cómo yo a esa gente le cobro y bajo las cuentas por cobrar y aumento. La venta de flujo de caja en efectivo y etcétera, y evito que me roben al nacen. Pero es tan difícil que el gobierno dominicano, porque año tras año cabe que cambia un gobierno, hablamos de reforma fiscal, pero no trabajamos el tema de la evasión. ¿Qué es lo que pasa? Cuesta mucho. Y ahí vamos al punto central de ahorita. Es que a veces no es un problema de dinero, aunque luzca ser un problema de dinero. Pero efectivamente, si hay un problema estructural de pocas recaudaciones o de escape de recaudaciones, lo correcto no es subir las tasas y tratar de poner más leyes y buscar más cosas. Para que los pocos que paguen sigan pagando más. Yo personalmente entiendo que se debe comenzar por el gasto. Ustedes acaban de dar muchísimos ejemplos de gastos que no son justificados y que desautorizan la posible subida de impuestos. Porque la gente ve, por un lado, que se despilfarra en pancartas y dice, me van a subir los impuestos. O sea, es que no te hace sentido. Entonces, creo que las dos cosas van de la mano. Y creo que va primero, como decía el padre Alemán, es el gobierno siempre que tiene que dar el ejemplo. Es el gobierno que va primero. Es la casa. La casa tiene que entrar. Claro. Todas las cosas deben entrar como ejemplo por la casa. Entonces, yo pienso que hay mucho margen por donde, a menos que haya cero ineficiencia en el gobierno, entonces no hay nada que hacer. ¿Hay cero ineficiencia en el gobierno? Todos sabemos que no. No, jamás. Todos sabemos que no. Y no hay cosas. Entonces, se habla de eficientizar el gasto. Mira, a veces recortar el monto con que usted dispone te obliga a eficientizar el gasto. O sea, tampoco un todo. Sí, tienes que ponerte creativo. Claro. Cuando te bajan los ingresos, tú te pones creativo. Desde que te bajan los ingresos, tú comienzas a decidir que es necesario, que es menos necesario, que es innecesario, que se puede hacer después, que se puede hacer poco a poco. Y el dominicano es muy creativo. Cuando no puede comprar carne, come berenjena. ¿Por qué el Estado no hace eso también? Como primera revisión, que es lo correcto, y además como buena señal. Segundo, antes de subir tasas y poner nuevas leyes que pudieran desincentivar la competitividad de la economía y una serie de... Y aumenta la evasión. Y fomentar la informalidad, que es un problema que ya tienes, porque tienes la mitad de la economía y la mitad de lo que trabajas en la informalidad, mientras más engorroso lo hagas, pues menos la gente quiere. Deberías trabajar la evasión. Hace más de 10 años yo hice un trabajo de la curva Laffer, que es la curva que relaciona la tasa de imposición con el cambio en los recaudados. Es decir, se supone que si usted sube la tasa a 10%, recauda 10% más. Que si la sube, recauda 20%. Pero ¿qué observamos? Así aumenta la evasión. Que eso no pasa, porque pasan otras cosas. O sea, eventualmente, si tú subes las tasas a 50%, usted no recauda 50% más, usted recauda 30% más. Entonces, el instrumento se vuelve más ineficiente. Yo hice un ratio entre... Era con el ITEVIS, ITEVIS sobre consumo, y me dio que cuando el ITEVIS subió de 8 a 12, de 10 a 12, se perdieron 6 puntos. Y cuando se subió de 12 a 16, esa relación perdió 10 puntos. Entonces, yo decía, parece que el punto óptimo del ITEVIS está entre 2 y 16 en algún lugar. Lo hice de una manera muy sencilla. Hay técnicas mucho más sofisticadas. Hoy día habría que reevaluarlo. Ya estamos en un ITEVIS 18. Pero se habla de niveles de evasión de más del 50%. Entonces, en ese momento yo... Que también está el tema de las exenciones. Porque una manera de evadir, de evitar la evasión... ¿En menos exenciones? La simplicidad. La simplicidad. Que el sistema sea sencillo. Y ahí yo estoy con lo que se llama el flat tax en Estados Unidos, que dice, mira, tú le pones un 10 a todo, o un número. Y ya. Que usted decida. 10, 11, 12, 8, a lo que lleguemos. A todo. Y se acabó aquello. Como una de las grandes partidas que tenemos de gasto es de prestaciones sociales. En realidad, tú pudieras, tal vez, hacer ahí un... Las prestaciones sociales se triplicaron con la pandemia. Ok, muy necesario. A todo el mundo pasó. Aquí se sobrevivió de manera manejable, en un entorno completamente imprevisto y muy difícil. Y se redujeron después. Pero todavía están al doble. ¿Por qué están al doble? Tres años después. Porque la pandemia electoral venía. La pandemia a los cuartos. Profesora, ¿cuánto? Pero es muy difícil. La pandemia electoral. Entonces, para terminar la idea, me da un segundito. Para terminar la idea, si, por ejemplo, se amplía la base del ITEVIS, para simplificar aquello, las habichuelas van a pagar el ITEVIS. Uno no tiene que ser 18, pudiera ser 10. Un 6. Y ese ITEVIS que ahora, personas de bajo ingreso, van a estar pagando sobre habichuelas, pues, se compensaría con las prestaciones sociales. ¿Me explico? Ya que están muy altas y ya que políticamente es muy difícil decirle a una persona, te voy a rebajar lo que te voy a poner en la tarjeta de solidaridad. ¿Tú recomendarías que se evaluara para hacer el FLAGTAC aquí también? Sí, claro. Y ampliar la base y simplificarlo, pero claro. Revisar el gasto al gobierno. Igual que en Corea del Sur. O sea, si el gobierno da ejemplo, si se pone una tasa sencilla, un sistema sencillo, y se busca evadir la evasión, la evasión se tiene que castigar muy severamente. Porque al final, lo que va de uno, lo paga el otro. Así es. Profesora, ¿cómo usted evalúa la República Dominicana en crecimiento económico de aquí a cinco años? Mira, tú sabes que en general, esto es una economía que crece saludablemente, a base de innovación. O sea, solamente mira zona franca. Nosotros pasamos desde una zona franca textilera, a hoy estar haciendo joyería, máquina de lavar. No vamos a hacer los semiconductores, vamos a hacer la envoltura, pero estamos en... En el proceso. Ya ha integrado un proceso que se va a hacer con Puerto Rico, que es un área que yo estoy trabajando, que es muy interesante. O sea, el potencial de las dos islas para trabajar juntos, y para suplir al mercado americano, que es más grande del mundo, porque las tensiones de Medio Oriente y de Asia, Taiwán, están llevando a movimientos de empresas. Entonces, hay una serie de empresas sensitivas de esos lados del mundo, que hay que traerlas más cerca. Van a venir a México, van a venir a Puerto Rico, van a venir a Dominicana. Nosotros no vamos a beneficiar de eso. Y en ese sentido, nosotros, gracias a Dios, no estamos en una economía de guerra, pero estamos en una economía de conflicto. Ya. Ya estamos en una economía de conflicto, donde la gente está apostando estratégicamente. Nosotros tenemos todas las de salir ganando en ese sentido. razón de más para yo poner una plataforma empresarial muy diáfana, porque tú vas a tener empresas de Taiwán, empresas multinacionales que se fueron a China, que se fueron a Vietnam, que quieren venir aquí. Entonces, yo no puedo brindarle un país atrasado. Yo debería decirle, mira, esto funciona de maravilla. Y déjeme decirle, yo trabajé con AdoExpo, y nosotros traíamos un proyecto de la USAID. Nosotros traíamos todos los meses un charlista. Y hubo uno que a mí nunca se me olvida. Él dijo, nosotros propiciamos, el Caribbean Baysha Initiative de Reagan, fue lo que forma la zona franca a final de los 80. Y él dijo, nunca se entendió. Un modelo exitosísimo para nuestro país en esa década. Pero nunca se entendió, porque la idea era que Estados Unidos le daba esas insenciones a sus empresas para que vinieran aquí. Y nosotros hacíamos unos recuadros que funcionaban como si fuera Suiza, y que los dominicanos y el gobierno iban a decir, wow, qué bien funciona esto, vamos a hacerlo a nivel nacional. Se supone que esas barreras que le ponen a la zona franca no eran ahí que iban, iban en la costa. Se supone que el país entero iba a trabajar como una zona franca. Y era un poco en el marco de la filosofía de la liberalización económica que ha conllevado a la mayor etapa de bienestar material del mundo. Nunca tanta gente había vivido tan bien, y nunca había habido tan pocos pobres, y nunca la definición de pobreza ha sido tan alta. Como en ese modelo económico. Y siguen habiendo pobres. Pero si tú lo comparas con la antigüedad o con hace 100 años, nosotros estamos viviendo una etapa maravillosa. Maravillosa. Bueno, hemos tenido con nosotros en esta tarde a nuestra querida amiga economista, Helen Pérez, agradeciéndole, Helen, tu participación, esperando volver otra vez a poder contar contigo en lo adelante. Y a ustedes no se muevan, retornamos en breve tomando el rumbo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!